Ahora está circulando en el internet y otros medios que, y citamos, la histórica llegada del hombre a la luna el 20 de julio de 1960, habría tenido como testigo inesperado, y citamos, a una nave extraterrestre. Tal como se escucha, en una entrevista para la agencia Reuters, un periodista boliviano, autor de la novela histórica El Salar de Maravilla, cita allí al astronauta Buzz Aldrin, segundo ser humano en pisar nuestro satélite, quien supuestamente declaró que una presunta nave semiesférica los escoltaba al llegar a la luna, añadiendo, aquí, en la luna se entiende, ya estamos los tres astronautas, y ellos, refiriéndose a extraterrestres, se encuentran aquí, debajo de nuestra nave. Si lo anterior tiene algo de cierto, y en verdad un profesional tan serio como Buzz Aldrin hizo esas descabelladas afirmaciones, solo queda pensar, que el norteamericano probablemente estaba sufriendo de lo que en términos psiquiátricos se denomina éxtasis espacial, un estado semi-hipnótico transitorio, que a veces se presenta cuando, y ante el sobrecogedor espectáculo del cosmos a su alrededor, un astronauta que ha estado respirando oxígeno puro, puede sufrir alucinaciones. Así ocurrió, por cierto, y en forma mucho más dramática, con una cosmonauta soviética de nombre Tania, en 1964. En aquel año 1964, y durante el segundo día de estar en órbita, formando parte de un multimillonario proyecto espacial ruso, la ya mencionada cosmonauta Tania, quien formaba equipo con otros dos colegas varones, súbitamente comenzaría a gritar pidiendo auxilio. Atónitos, sus compañeros contemplaron como aquella joven profesional, rigurosamente entrenada, agitaba brazos y piernas como tratando de repeler a invisibles agresores. Pero, y al intentar ayudarla, ella insistía en que estaba siendo atacada por seres extraños, pidiendo a sus colegas se los quitaran de encima. Aquellos fuertes espasmos prosiguieron un rato más, hasta que Tania perdió el sentido. La misión sería abortada, y ya de regreso a tierra, ella fue sometida a interrogatorios por equipos de psiquiatras. Aún estando bajo hipnosis, Tania insistía en que durante el segundo día en órbita, y mientras reposaba en su litera, comenzó a sentir como si una o más presencias furtivas estuviesen muy cerca de ella. Pero, cuando algo pareció rasgar la tela de su traje espacial, como para introducirse por allí, y entrar en contacto con su cuerpo, aquella inquietud que sentía se tornó en terror. Tras exhaustivos exámenes, que por cierto revelaron la existencia de roturas en la tela de su traje espacial, el equipo médico dictaminó que la cosmonauta posiblemente habría sufrido una reacción alucinatoria ante la abrumadora experiencia de ingravidez en la inmensidad del espacio. Así le ocurrió a otro cosmonauta ruso, Yuri Romanenko, en 1977. Y de ser cierto lo relatado al inicio, según se comenta en el libro El Salar de Maravilla, ese fenómeno alucinatorio puede afectar quizás momentáneamente a cualquiera, incluyendo al norteamericano Buzz Aldrin.